de la PDI de la PDI de la PDI Don Alfredo entonces vamos a recorrer el edificio de la PDI me parece porque esto lo dejaron abierto con su con su que de de seguirlo destruyendo y bienes nacionales y nacionales no ellos hacen que nos vista gorda no quieren entregar pero lo están dejando en el bicho la gente no la delincuencia se vaya se llevaron todas las instalaciones eléctricas todas taqueando la tubería si vamos por arriba esto esto y esto cuando lo dejaron abandonado no estaba así ahora se están llevando la madera lo que pasa es que están tratando de quemar este edificio lo mas posible es el deterioro del este edificio si mira las puertas quemadas no no ningún interés conservarlo como no es que no es que no es que es que ellos no están interesados No quiero subir por atrás. Se agotó los bravos aquí del mismo. Entonces al final su interés es demolerlo y venderlo a un precio de huevo. Celdas. ¿Eran celdas estas? Algunas si, las que caser están abajo. Ya. Aquí hay una serie de oficinas. ¿Eh? Las frutas, aquí están las grandes. ¿Han hecho sus necesidades? Todo. Mira. Lo tienen de baño. ¿Qué? ¿Me está buscando? ¿Ahí? Si. ¿Qué? Si. ¿Qué? ¿Cómo es como si te llamabas de aquí? ¿Ah? ¿Pero por qué está angustiado por...? Que yo no entraba desde que estuve presa Ya... ¿Y ahora se atrevió porque estaba todo abierto? Está abierto y casi nadie está abierto Sí, el cerecero Aquí estoy parado, aquí me pisaron Los cuatro que andan con mi pata ¿Sí? ¿Aca lo pisaron en el suelo? No, yo estaba detenido Ya... Cuando entro allá en la mañana me dijeron aquí Estaba con la mano en el suelo Acá en el pasillo Aquí en el pasillo me tenía tanto que me bajaran a nacer Y un ketón Vengo yo que me doy vuelta a mirarlo Y regresan así... ¿Qué? Y me pega, me pega sabe que en ese pie Me dolió tanto que era un cototito Y esa es mi enfermedad que venía a 40 años Lo masiva se me ocurre Porque ya me dolía tanto, me hinchó Creció, y no saben lo que es El médico todavía no me dice Me sacaron bióxido y no sé No determinen qué es lo que es Yo le expliqué de qué se trataba Este... ¿La persona que lo golpeó era un civil? Andaban de civil Ya... Pero no eran de... No eran de investigaciones Es que en la actitud de civil No sabes que eran de investigaciones No eran de investigaciones Entonces... ¿Y aquí cuántos presos hubieron? Uh... ¿Cuántos pasaron? Pasaron... Pasaron más de 500... Y tanto... Ya... Esta es la zona que estuve... Esta no me voy a olvidar nunca... Esta... Esta es la grande... Esta era la grande que había... ¿Aquí con cuántos compañeros estuvo? Uh... Ese día había como más de 20... ¿En este espacio, chicos? Sí... Había harta gente... ¿Y aquí? No... ¿Y aquí? ¿Aquí ya lo sacaban? No, no... Espérate... Oye, mirá... Esto es lo que tiene, eh... Si yo me acuerdo... De que había un baño en esa pieza... ¿Pero ahí... ¿Aquí había un baño? ¿Ah? ¿Aquí había un baño? Espérate... Yo era muy fuerte... Esta es la grande... Esta es la grande... Si... Porque yo miraba por ahí... Miraba... Miraba acá... Y ahí estaba el baño... Y se notaba que ahí se quedara con las cosas de agua... Y aquí se sentían... Los... 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 El quejío de la gente... Sí... O sea... La noche aquí... Yo dormíamos desde a día... Tanto acá... Que yo me... El compañero de Andáñez, que fue el proyectado, el compañero de Inménez, el tren, había un grupo de pareces de evangélicos que lo habían detenido en la calle en la noche, eran como seis, ellos rezaban, había un compañero de mayor de, que era de los equipantes, que a mí me tiraron en la mancha de atrás de todos los hermanos de Bogotá, lo habían pegado, lo habían reventado por dentro, sangraba. Y aunque estén en esas condiciones, ¿igual lo tenían? ¿No lo enviaban al hospital? No, nada, 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 claro, porque aquí es la celda, aquí no está, y aquí llamaban a uno que le llamaban, así, y acá está la otra celda, así, aquí está la otra celda. Sí, porque el compañero me dijo, a mí me tuvieron que ir a la celda, tenía que ir a la celda, porque no podía pararse, porque tenía, no tuvieron como cinco o diez días ahí, no, no podía pararse la celda. ¿Y por qué cuando los estudiantes se lo habían tomado, hermano, en tanto el boroto y los estudiantes lo habían tomado a esto cuando estaba en mejores condiciones? Sí, pero después lo desalojaron. ¿Y cómo ahora lo dejaron de que esta cuestión... Pero que por eso te digo, que esto hay una fan, mira, aquí está la celda de esta también, mira, mira, por todas las... Si, en verdadero lo habéis instalado, te fijas, ¿no? Sí. Por allá sale por todos los lados. Aquí perfectamente, si entraba alguien... Te podías perder, pues, salías, te metían por allá, te dan vueltas y te perdían, hermano. Mira, esto que está con llaves de seguridad, ¿quién lo hacía si aquí lo vinieron a abrir? Y para abrir esto, tuvieron que abrirlo por dentro y se entraron por la puerta principal. Lo vinieron a dejar a abrir, que quedaría esto, para que lo sigan destruyendo. O sea, no tiene otro fin. Para ello no tiene ningún significado la memoria, ni... No, para nada. Sí, pero lo único que le interesa en este momento es cómo hacer plata. Le lo han dicho con todas esas leches y a ellos le interesa venderlo. ¿Así nunca se va a curar el dolor? ¿Así nunca se van a cicatrizar las heridas, ni...? ¿La base de los compañeros? Sí. Todas las personas que desaparecieron aquí en el... Están aquí, las que están allá, yo hice el listado completo, porque... Porque... Estos que están acá... Claro. Ejecutó a la lista. ¿Ejecutados políticos? Los compañeros que fueron detenidos desaparecieron los cuatro primeros. Nelson Yanquillet, es una familia, un hermano, un primo, y este es un primo lejano, Yanquillet Velázquez. Ya. Y... Están unas familias que son de Palina. Y el resto, todos los que fueron matando, diferente, que la mayoría no eran, no tenían incluso ni tenían militancia política. Y, por ejemplo, eran... Fue abuso moderno. Se lo tomaban detenido y... Y había que matar... Bueno, la idea de implementar el miedo. ¿Cómo el terror lo implementaba? Matando gente y dando a conocer si fueron muertos tanto. La gente, por ejemplo, la gente de... De Linz. Eran futbolistas que no tenían nadie. No tenían militancia política. Y por una discusión, una pelea en un bar, después los padres... Y hoy día sabemos, a ciencia cierta, que el que fue mandó a matar, que el que... Ronald Pick, que es un teniente, él dio la orden que los fueron a matar. O sea, él fue a matar. O sea, no... No es decir porque... Ha recibido instrucciones de más arriba de sus declaraciones. Nadie ha recibido, sino los que fueron a hacer eso, dicen... Nosotros recibíamos orden del teniente, si no... Y el teniente fue condenado o... Todavía no lo han condenado. Todavía no lo han condenado. Todavía no lo han condenado. ¿Esperan ustedes en este gobierno que se consiga el...? No, discusa. ¿No? ¿No hay conciencia...? No, no. Está en todos los trámites. Nosotros estamos esperando. Yo estuve nuevamente en Santiago. Y en el... ¿Cómo se llama? El... El Ministerio de... El Nacional de Derechos Humanos. Nos da respuesta. Incluso al Programa de Derechos Humanos. Que... No... No han entregado respuesta. Al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Que están pidiéndole igual... Los motivos... Entonces, hoy día incluso me llamó la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y me dice... Alfredo me dice... Si... Vamos a tener que seguir prendiendo. Difícil, bueno, que haya una solución. Yo le comentaba... Que se había hecho un comentario a Irma. Le dije la semana pasada. De que... Querían nuevamente vender. Tirar licitación del edificio. Bajarle el precio. Yo le... Me decían... Lo veo improbable. Porque en un año tirar una licitación por tal cosa... Es como una manía... No sé por... Eh... Cómo se vería ante la sociedad. Ante la comunidad. ¿Por qué el afán de querer vender específicamente ese edificio? Es que a veces... ¿Qué interés hay detrás? No hay ningún respeto por la dignidad ni menos por la... No. No hay ningún respeto. Por el respeto por la opinión pública... Se sienten con tal nivel de poder que... En realidad asombra. Y es una muestra de... De... De la calidad humana de quienes conducen a veces este país. Claro. Que en otros países más desarrollados existe una conciencia por reparar. Es cosa que tú vayas al otro lado de Argentina. Y... Y... El tema de derechos humanos es una política de Estado. Los militares los que fueron y hicieron los genocidios que mataron a tantos compañeros argentinos. Tanta gente desaparecida. Eh... También ellos sufrieron. Y allá los generales cuando el Estado y el gobierno asumen el poder, asume el gobierno inmediatamente. Además es el único país en este país que los generales mantienen su título de general y le pagan los sueldos. Ya están presos algunos, entre comillas, porque ya se sabe perfectamente bien cómo han visto algunos generales que están en la cadena perfecta con tantas y lo han visto saliendo en los malls con las señores comprando. Y eso han sido denunciados los organismos internacionales, pero todo se hace... Todo se hace en vista gorda y todos aquí de... Aquí hay una gama de... Atraviesa de todo el espectro político de... De no... De no hacer nada porque los pocos dirigentes que están haciendo el tema de denuncia, definitivamente ellos no... No pueden hacer más de lo que si ya se hace. ¿Si las instituciones no funcionan? Pues exactamente, pues yo creo que este es el único país que todas las leyes internacionales... Chile aprobó un montón de leyes internacionales y Chile es el único país que aprueba todo. Pero nunca realiza nada porque... No respeta nada. No es que no hace, no ejecuta absolutamente nada. Pero ellos van a los organismos internacionales... Si nosotros aprobamos la ley con defensa de los derechos humanos, la defensa de estos... Pero... El otro día escuchaba el Marcelo Rojo y el Marcelo Rojo decía que eso no pasaba porque era un pueblo indigno. Exactamente, yo también digo lo mismo. Gracias.